Estamos llegando aquí al campamento, donde vamos a desayunar. A esta no se le ha acabado la pila, mira. Con esta la voy a agarrar. Si, a esta le dura la pila mucho. A esta no se le acaba la pila todavía. Esto me graba dos horas. De a dos horas. Lo voy a agarrar bien. Lo voy a fichar de volada. Lo voy a agarrar aquí para que salga la foto. Esto es lo que quedó del desayuno. Lo voy a agarrar. Para que queden bien fichados. Para que queden bien fichados. Vale. Bien fichaditos van a quedar. Eres el camarón, eh. Estamos luchando contra aquella. Esto es un camarita, mira. Tómalo solo en seguida. La cámara phantom. La cámara phantom esta. Fantasma porque no se ve. No se ve un radio con el avión. No se ve algo que hay. Ahí va, no se ve. No se ve un radio con el radio con la caja. Está bien bonito aquí Aquí es donde quieren hacer departamentos de lujo Ahí arriba Aquí anda el pajarito, mira Allá está el arco, mira ¿Eh? ¿Dónde está, player? ¿Ya lo viste? Ah, irán y fue la fregando me había visto Ah, mira que perro, güey Acá está Está más fregón que el de Cabo San Lucas Está más fregando ¿Qué bonito está? Está grande el arco, gente Yo pensé que estaba más chiquita ¿Qué perro está esa madre? Se llega el agua por todos lados Y el arco natural Váyanse agachaditos Agachaditos porque está acá ¿Qué la tomo yo? Párate ahí en la plana No la vi No la vi No la vi ¿Qué? 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 ¿Fotos? Sí, si no ahorita voy a tomar fotos No está bien bonito aquí O sea, donde andamos ahorita es allá Allá está el hinchabuevo pues Allá, aquella ramadita es donde bajamos ahorita No más que no hay pasada por ese cerro Vamos a tener que darle la vuelta Por eso tenemos que darle la vuelta Aquí está suave porque en la tarde Ves pasadas parvadas de pájaros Pero así en cantidades industriales Así unas formaciones bien bonitas de pájaros ¡Mirco! Mira, amigo Mira, ahí viene toda laja Ahí viene más Ahí viene más Ahí viene más febre ¡No quiero! ¡Ah, qué bueno! ¿Y te está mojando tú todo? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Estamos mojando! ¡Ah, llena! ¡Ah, llena! ¡Ah, llena! ¡Ah, llena! ¡Ah, llena! ¡Qué elegante te ves! ¡Ah, llena! ¡Ah, llena! ¡Ay, tú cuando, no! ¡Ah, llena! ¡Cuándo pierdes la oportunidad! ¡Mira pañosada, pues! ¡Qué elegante se ve! ¡Qué bien se ve! ¡Ya! ¡Estoy con sartén! ¡Nos más! ¡Yo traigo mi sartén! ¡Y me jupita! ¡Y sale otro! ¿De qué? ¡Pues todo el pecado, eh! ¿Eh? ¡No, pues el pecado no! ¡Esta de frisangra y tal! ¡Está devorado! ¡Ja, ja, ja! ¡No más! ¡No te lo quinto y tengo! ¡Sí llega! ¡Pártelo, hombre! ¡Sí! ¡Háganos un bordo! ¡Háganos un bordo! ¡Y haganos así! ¡Un bordo! ¡Un bordo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se atraviesan al bordo? ¡No, no, no! ¡Háganos un bordo! ¡Háganos un bordo! ¡Háganos un bordo! ¡Háganos un bordo! ¡A ver, lo voy a grabar. ¡Lo voy a grabar! ¿Eh? ¡A todos para qué? ¡Bien pichadillo van a quedar! Bien pichado va a quedar A todos los que damos Como están A todos los que dan La voy a grabar para que La anda buscando la policía Está grabando Graba dos horas Es para ponerle en el carro Está con el carro para ir grabando Todo lo que vas viendo Pues sale Pero tarantado Pero Atene Gracias 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 Gracias